Extraño tus besos, tu risa y tu aliento Baby, ya no puedo más Y le pido al cielo que se escende el verlo Son horas eternas las que te pienso Extraño tus besos, tu risa y tu aliento Baby, ya no puedo más Y le pido al cielo que se escende el verlo Son horas eternas las que te pienso Bellos recuerdos que no se olvidan Como en la noche en que fui a estar fría Nuestra sangre se unió ¿Y quién lo diría? Que algo tan bello se acabaría Estoy buscando, no te puedo encontrar Confundido, recorro por la ciudad Estoy buscando, no te puedo encontrar Confundido, recorro por la ciudad Es muy tarde ya, no sé dónde estarás Donde quiera que me encuentre tu recuerdo está No logro mirar tu forma de amar Y el aroma de su piel que me hacía volar No logro mirar tu forma de amar Y el aroma de su piel que me hacía volar Extraño tus besos, tu risa y tu aliento Baby, ya no puedo más Y le pido al cielo que se escende el verlo Son horas eternas las que te pienso Extraño tus besos, tu risa y tu aliento Baby, ya no puedo más Y le pido al cielo que se escende el verlo Son horas eternas las que te pienso Son horas eternas las que te pienso ¡Jaliento! Cusco, 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 The Real Family Pablito y Mabel Cusco, 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 The Real Family Pablito y Mabel Cusco, 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 Cusco Gracias.